Vamos a comenzar con el curso de modelos de cajas flexibles en CSS3 Aquí, bueno, empezamos con algunas diferencias Porque vamos a tener en realidad tres modelos Tres modelos que podemos considerar nuevos El modelo nuevo que es viejo El modelo nuevo que no está nuevo Y el modelo nuevo que es nuevo Bueno, aquí empezó el modelo en 2009 Y prácticamente utilizábamos la propiedad de Box Esto lo implementaron los cuatro principales navegadores Es decir, Opera, Safari, Mozilla y Chrome De manera bastante buena, pero no lo adoptó Internet Explorer Después salió otra especificación en el 2011 Donde utilizamos Flexbox Y Flexbox de esta fecha sí fue adoptado por Internet Explorer El problema fue que en 2014 Que es lo que vamos a ver nosotros Que es la más reciente Pues está implementado por todos los navegadores Incluso por su nuevo navegador de Microsoft Que es el Edge Pero no por Internet Explorer Entonces, si tiene Internet Explorer Pues no le va a funcionar Si nos vamos a lo que es la página de Canayus Que, bueno, es nuestro santo grial Con respecto a los CSS3 Pues vamos a ver que Aquí podemos ver que Internet Explorer No lo tiene adaptado Tiene algunos problemas Incluso algunos comandos Pues no son soportados Aunque algunos sí Lo cual pues presenta algunos serios problemas Sin embargo, en el Edge Sí está bien implementado Y en todos los demás Incluso en los teléfonos de dispositivos móviles Se encuentra bien implementado desde hace mucho Así que, bueno, vamos a empezar a analizar nuevos términos Donde vamos a tener un FlexContainer Un contenedor flexible Que es el que va a tomar los elementos flexibles Los Item o Item Como guste usted pronunciarlo Donde vamos a tener flexibilidad Vamos a tener estos elementos Que están dentro del contenedor Son los que vamos a poder utilizar Sin necesidad del Float Y sin necesidad del Absolute Y el Position Y todo lo que ya veníamos trabajando Desde el CSS 2.1 Vamos a tener otros términos Por ejemplo, lo que es el eje principal El Main Axis Y vamos a tener un Cross Axis Que, bueno, es el eje perpendicular Y que después nosotros podemos cambiarlo Vamos a verlo pues Precisamente en este curso Vamos a tener un Cross Start Que es el inicio Donde empieza el eje de cruzamiento O cruzado Y un punto final También vamos a tener un punto inicial De lo que va a ser el eje principal Y un punto final Internamente En el, lo que es el Item flexible Vamos a tener un tamaño principal Y también un Cross Size O un El elemento que cruza El tamaño principal Más que decir ancho y alto Como podemos nosotros Girar el dispositivo Entonces Pues Empiezan a Empezamos a jugar Con esos conceptos Así que vamos a tener El elemento padre Que va a ser el que contiene Los elementos flexibles Y lo vamos a Activar por medio del Flex O también le podemos poner Enline Flex Y le vamos a llamar Flex Container Después vamos a tener Lo que son los Flex Items Que ya quedamos De que eran los pequeños hijitos Y dentro de los hijos Ya no se cumple la La flexibilidad Dentro O sea, todo lo que tengamos Dentro de los hijos Ya no lleva las mismas reglas Únicamente son para sus contenedores Si hay texto Incluido dentro Del contenedor flexible Le vamos a llamar Un flexible anónimo O sea, prácticamente No vamos a tener Flexibilidad adentro Del elemento flexible Vamos a llamar Lo que son ejes El eje principal Generalmente es lo largo Pero también podemos cambiarlo Y un eje secundario Que podría ser lo ancho Si cambiamos la lógica Pues obviamente Cambia el orden Aquí para manejar los ejes Vamos a tener Lo que es el Flex Direction El Justify Content Align Items Align Self Y Align Bueno, Align Self Sobrescribe lo que tengamos En Align Items Todo esto lo vamos a ver A lo largo del Del curso También vamos a tener direcciones Vamos a tener el Mind Start Y el Main Start Y lo que es el Cross Start Y el Cross End Más que arriba y abajo Y derecha e izquierda Vamos a decir Dónde inicia tu eje Y dónde acaba Dónde inicia tu eje cruzado Y dónde termina Y lo vamos también Con lo que es el Writing Mode Que nosotros podemos decir El orden de lo que es El Main Start Y Main In Puede ir de izquierda a derecha Que es el valor por omisión Pero también podemos cambiarlo De derecha a izquierda Vamos a tener diferentes propiedades Por ejemplo El Order Podemos cambiar los órdenes Podemos cambiar Lo que son las direcciones Podemos hacer Un número de líneas Lo que serían Pues renglones Como por medio del Grab Vamos a tener otro columno Que le vamos a llamar Lines Que no son otra cosa Más que renglones Cuántos renglones Vamos a tener Si todo queremos Que sea en un solo renglón O en varios renglones Pero aquí se le llama Lines Líneas Y para eso nos va a servir Lo que es el Flex Wrap También podemos cambiar Lo que son Las dimensiones En este caso Nosotros pues Estamos acostumbrados A decir la altura Y el ancho O la anchura Como dicen En España Y lo vamos a cambiar Por términos como Main Size Cross Size Etcétera Finalmente son los mismos conceptos Pero hay que tener en cuenta De que Nosotros podemos Girar Lo que es el dispositivo móvil Una computadora Se puede girar Pero es medio complicado Pero un dispositivo móvil Es sencillo Y entonces pues cambia Cambia lo que pensamos Que es el ancho Y el alto No va en relación Al dispositivo Entonces por eso Que bueno Supongo que por eso Fue que le cambiaron A Main Size Y Cross Size Vamos a tener dimensiones Lo que es el ancho mínimo Lo que es la altura mínima Todo esto De la base Lo que es el crecimiento Lo que es el Sesgo Lo que es el shrink Y todo esto Son términos nuevos En lo que vamos a tener Cajas flexibles Precisamente pues Todo lo a lo largo De este curso Pues vamos a ver Esos términos Cómo modificarlos Y cómo O cómo Utilizarlos Para poder hacer Diseños Flexibles Y responsivos Con CSS3 Utilizando Lo que son Los Flexbox T Wells 2 3 2 9 2 3 Gracias.